Pues nada, vamos a hacer, espera que me quito esto, vamos a hacer el tornillo Magic Crown, va a ser la bomba, así va a estar todo lleno de gente y va a ser súper divertidísimo, estoy seguro, sí, y estamos aquí pues mira, con todas las medidas de seguridad, con todas las peñas, el jefe, que se pone, para aquí, para allá, es divertido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, ya está todo preparado, que ilusión tenía yo por empezar de, guachaba, el P3, ja, con todas las peñas del P3, y unos delche que han venido, delche, no sé qué es, delche, aposta, flipa chaval, ¿delda quién es delda? Guachaba, peña de elda, guachaba, que flipa, es más gente delche que de elda, también tengo decido, pero bueno, ya sí sabe el rollito, cinco minutos, así, voy a estar, 30 minutos de espectáculo desinfetando, guachaba. Vamos a pasar de 3, elda y elche, y uno de caudetes, que estoy mirando por ahí. Venga, moviendo el cuello, peña, vamos con el flow. Yo soy Torrinillo, especialista en el tripillo, me paseo por los pasillos, como siempre, bocadillo, de tortilla y solomillo, y pimientos del piquillo. Alucina, pepinillo, que ha llegado el tonillo. ¿Qué está ciflando, eh? Venga, moverlo, que parece que está esquintado, chaval. Chaveña. Ja, yeah. Soy moderno y urbano, y me lavo las manos, porque no soy un marrano. Yeah. Oye, ¿vosotros laváis las manos? Sí o no. A verlas, a verlas. Un Johan sin diez, un Johan sin diez. Levanta las manos, que te las quiero ver. Un Johan sin diez. Un Johan sin diez, que yo quiero saber si tú te la vas tan bien. Pues mira, va, de un payaso que soy yo, que voy a salir y voy a hacer cosas de magia y de movida de magia y de cosas. ¿Oís eso, niña? ¿Oís eso, niños? Resquicio de las rutas del bacalao. Decían que no quedaba ni uno, han tenido hasta hijos, chaval. Que no sabes ya qué hacer, que te aburres en tu ser. No te preocupes, chiquillo, que ha llegado el tornillo para que lo pases bien. ¿Qué? Uy, qué mal. No. Esto del trap, yo lo vi. ¿Qué no eres de Monova, chaval? Que vive un tiempo aquí. Y ya los de Monova dicen, no, no, yo soy de Petre. Yo de Monova no sé ni hablar valenciano, me da mismo todo. Vale, vale. Bueno, lo decía porque Monova no es que son listos, es que Monova son muy listos. Atención. ¡Guantufri, guantufri! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? ¡Juntos, juntos, 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 juntos! ¡Juntos! A ver, un momento, los que estáis lejos, aunque llevéis la mancarilla, llega, llega, ¿vale? Participad. Pues sí, tengo actuación por aquí, sobre todo por el Levante, por, tengo en Vinaros, tengo otra por la Pobla de Farnals, tengo otra en Murcia, por aquí, por la zona. ¡Fusión! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Aaah! ¿Dónde has quedado? ¡Venga, las dos palmas! ¡Ah, no sé si soy yo! ¿Eh? Acabo así con el postureo y el otro todavía. ¡Ja, ja, no me hubieras acabado! ¡Ya! Luego ya lo cambio, ¿vale? Ya mi casa lo tira al amarillo, ¿vale? Bueno, pues nada, ha llegado el momento de sacar a un voluntario de público. ¡Ah, no, que no se puede! No, no se puede, no se puede, no se puede, está prohibido. ¿No ves que ha venido la gente de la policía y eso? Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver qué hago, ¿eh? ¡Magia! Un cabecho con plástico. Dicen que se pierde sensibilidad. ¡Vamos, vamos, vamos, que entra, que entra! ¡Ahí va! ¡Oh, no, 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 no! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Pésate! ¡Joder! ¡Perdón, eh! Toma, ahí. ¿Os importa hacerle quito el plástico? ¡No! No pasa nada, ¿no? Es que está el de seguridad mirando. No sé, ya os... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué tal de seguridad? ¡Huevo! No sé, ya os sigo. Bueno. ¡Madre mía! Esto es normal, ¿eh? Vale, atención. ¡Magia! ¡Potagia! Más esto para adentro. Todo el mundo que se haya traído las manos, levanta el dedo mágico. El que no se haya duchado, que lo levante así. ¿Vale? El que se haya duchado así, alegremente. Y le decimos... ¡Desaparece! ¡Desaparece! Y ahora, damos un soplido mágico. Los que lleváis mascarilla. ¿Vale? Los que no llevéis mascarilla, no sopléis. Hacéis así con el rojo. Que también es mágico. ¿Vale? Presión. ¡One, two, three! Y ahora... ¡Mira, mira, mira cómo se... ¡Desaparece! ¡Toma! ¡Bum! ¡Data tu cara, chaval! ¿Cómo está quedada, eh? Está quedando. ¡Ja, ja! ¡Venga, arriba! ¡Sos palmas! ¡No! 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 ¡No, du Sí, sí! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro que de abajo de la izquierda! ¡Ah, fuera! Perfecto, ya! A cuadrado. A cuadrado. ¡Vale! Bueno, lo de cuadrado, así te puedes ir acostumbrando, ¿vale? Para septiembre, cuando vayas a colegio, en el patio te digan a cuadrado, con todo. Tomate en serio este, ¿no? Esto es serio, si no, no te va a salir. ¡Fu, fu! ¡Shi, shah! ¡Shi, shah! ¡Uh! ¡Eh! 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 Vamos a hacer un conejo de papi flores ya, fijarse bien, y así lo podéis hacer en caja, ¿eh? Cuando se le gaste la batería, papi, a ver... ¡Vale, atención! ¡Ah! 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 A la de tres, rompemos por la mitad, ¿eh? ¡Eh, Aitana, bien fuerte! ¡Todo el mundo cuenta hasta tres! ¡Una, dos, tres, ya! No, espera, no, no, no hay que romper, hay que doblarlo, dobla, sin romper, Aitana. Toda la peña levanta las manos. ¿No pasa, no? Pues que si Dios vamos a hacer hoy, ¿eh? ¿La traemos aquí? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti! ¿Cuánto tiempo hacía que no haciese el tonto de esta manera, eh? ¡Ti, ti, 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 ti! Por lo menos desde que votaste, ¿qué? Es verdad, sí, 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 sí. ¡Vale, atención! Y ahora, arriba. ¡Abra, calabra! ¡Pata de cabra! ¡Sopla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántos filtros ha llevado esa, concedida? ¿Te ha hecho tu abuela o te lo has comprado? Te ha comprado, vale. Venga, pues ahora, señoras, señores, damas, camioneros, vean ustedes cómo se transforma en un... ¿Qué íbamos a hacer? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Chaval! ¡No te has quedado, eh! ¡Están los momentos, se lo que pasa a la cabeza de la niña, pero no se puede! ¡Je, je, je, je! ¡Para la gran ventana! ¡Buah! ¡Eso me va a quedar de adentro de olio! ¡Vale! ¡Señora! ¡A palito! ¡Vale! ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Tienes que empujar fuerte! ¿Vale? ¿Preparada, palito? ¡One, two, three! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Vale fuerte, palito! ¡Vale, palito! ¡Vale, vale!